Entonces ya venimos con la otra participante Insulina Queremos ver que tan rico le va a cocinar insulina Vamos a ver como le va a hacer A ver como le va a estrellar los huevos a insulina Vamos a ver Queremos ver que tan experta es porque ha trabajado en comedor Y la que ha trabajado en comedor trae experiencia La curiosidad Me mata y me aguanta Tengo otra experiencia, yo 7 años trabajando en Faika Y usted venía de allá chef Hoy se ha dedicado a ser youtuber No, yo era youtuber chef, yo estaba grabando en youtuber No, yo no Quiero whatsapp dijo la chanchita Whatsapp Whatsapp dijo, Whatsapp Vamos a ver Todas le voy a echar No, yo pensé que todas le voy a echar Dios cobarde Yo traigo una cojita de peperbena De peperbena De peperbena Unos cojitos de peperbena De peperbena Hasta la amarilla La leña está bien mojada y no vayan a creer que está fácil montar el juego Cae un Pero ese temporal que viene anunciado como que se equivoco urbina Es raro que se equivoque todos los días Es raro que diga la verdad Yo uso ajo Yo uso ajo El ajo es para que no le agarre No, 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 no No, no, no Ahora vamos a ver como va a quedar También recuerden que la figura del huevo tiene mucho que ver como queda Exactamente Algunos no quedan todos como con pasteles Como con pasteles y eso es lo que no queremos ver en este platillo Traigo una gradilla como para que me quede así como una teja Si vas a ver con los ositos que se hace cuando los hago yo Yo lo que traigo va a trazer los pasteles para medirlo Para mi tienen que ver mucho y tienen que tener mucho cuidado porque para mi A ver, 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 lo siento Adentro la yema Vamos a ver como, como... La cocción Se me salio la yema primero Entonces se te va a salir la yema Se te va a salir el corazón y un sarto Este tipo de cacerolas me gusta porque no se pegan sino que se desliza bien. Ahí lo quedan más largas antes de que estén. No, en vez de volar voy a tirar así como encima para mí porque la cebollita frita es otro error. A mí sí me gusta. Este es el chavo de ella, a mí la cebolla frita sí me encanta. Yo le echo tal vez dos pedacitos solo para que le de sabor al aceite y de ahí se lo saco, yo sí se lo saco. No más que el pollito quedó afuera. No más que la pechuga y el pío mío se salió. Vamos a ver qué onda es ahí. Ajá, una lluvia. Ah, ambos lados. A mí no me gusta este crudito ni con la yema aguadita. Ah, está sudando, está de nervio, hay que ver qué onda. Está obligada porque no voy a decir de que mi querido ex esposo me vaya a decir. Ah, ex esposo. Es que la quiere solo para jugar. ¿Se casaron cuántos? Vivieron una aventura por tres días. Cuatro. Error, cuatro. Ajá, error, cuatro. Dos de casado y dos de divorcio. No, dos de novio. Póngase las pilas en el otro huevo y no va a fracasar en el intento. Ajá. Porque se quedó como que soy yo de deforme. Ajá. Ajá. No, pero como que le he vuelto ahí kilómetros. Ajá, ajá. Yo acuarte. No, broma. Como que está haciendo el click, se se mire volado. Ahí como estaba la luna anoche. Sí, se salió la yema, Ricky. Ajá. Pero ahí pasa. El sabor es lo que... Está frito. Está frito, está frito. Ajá. No, porque no fue la salita. Ah, la sal, la... Ah, la sal. La sal, la sal, la sal. Sí. Solo porque es pesado y su lindo, lecho sale. Y te va a dar huevo simple. ¿Su huevo simple? Es que como hacemos uno cada uno, el otro es el niño. Ah, el otro. Ah, ese es el de ella. Ajá. ¿Cuál es el derecho o el izquierdo? Ajá, cuál. El... El... No, de verdad. No, de verdad. El de... El de... El de... Este... 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 Este otro... Se desarma. Se desarma. Uy. Se desarma. Ahí va, ahí va. Por ahí, por ahí. Vamos con el siguiente, vamos con el siguiente. A ver cómo queda el siguiente huevo. El otro lo va a quedar bien porque dije que es el de insulina. Ah. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Y... 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 No, no. Es que... No, no. Es que... Es que... No es que no sirva. No. Porque si no... Venía, sirve. Venía, sirve. Venía, sirve. Venía, sirve. Está bueno. Está bueno. Sí, está bueno. Hay que ponerle un 10. Y ese era el tuyo, dijiste. No, pero... No. Lo calentó con las manos primero. Ah. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Lo voy a hacer como así en torta. Como que ahí lo voy a dejar. Ah. Hágalo como de torta, pues. Ajá. Allí este ya... Ya no va a ser estrellado. Ya no va a ser estrellado. Ah, pues tiene que ser el otro. Salió malo. Le va a ser el huevo en torta. Sí. El huevo de aquel se quedó malo, mirá. El malo quedó derecho. Ajá. Acabás. Qué onda es ahí, Luis, que lo abraza cada rato. Ajá. Si por algo nos vamos a separar, Mari y yo, es por eso. Ajá, cabal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Qué le permitiera usted a Marvin? Que anduviera con un hombre o con una mujer? Prefiero que ande con una mujer y no con otro hombre. Y no con otro hombre. Con una garganta. Y usted, María, qué prefiriera usted con su esposo aquí? Que ande con un hombre y con una mujer. Vaya. Vaya, vaya. Qué ofertura. Qué ofertura. Qué voy a andar con Marvin a la vez. Y cuál es la mujer? Él es la mujer y este es el hombre. Ajá. Sí. Ajá. 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 Y ese le va... No hombre, yo creo que ese huevo no es albilla. Es que miren, está algo raro. Miren. Está algo raro. Pero está bueno el huevo, gente. Ya está pidiéndole perdón. Vamos. Es que yo creo que... Le va el voltero. Uy, calmado, Aceite. Calmado, Aceite. Calmado, Aceite. Calmado. No te estoy diciendo nada. Ay, es. Ajá. 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 No hombre, sí está bueno. Es que es el huevo que le iba a dar de separación. Ajá. Ajá. El otro le está enseñando pura leña. Ajá. Va a creer. Con él me acostumbré pura leña y el otro le estaba diciendo no. Me dijo, yo te voy a tener a puro tambito de gas. A puro tambito de gas. Ajá. 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 Así es, como si regreso con ya con la preparación de Alupe. Se lo pilló. Ya los huesos que usted hizo ya están ya. Este se mira como que tiene paludismo. Ajá. Y a él se le salió el pollito. O sea que definitivamente hay algo aquí. Póngale cero. No le voy a poner cero yo también. Mire, este lo que hizo está bueno porque le di saborcito con chilito y todo eso. pero hubo algo aquí en su error pudiéndole poner otro adornito ahí con algo más no lo pudo hacer así de que vi calificación para usted ahorita todavía va ganando la Juana todavía, todavía pero lo hizo bien lo importante es el esfuerzo lo importante es el esfuerzo para ustedes las mujeres, el hombre que va a fracasar en este intento aquí de los huevos estrellados ¿quién creen que va a ser? yo creo que nadie porque un huevo estrellado yo pienso que cualquiera lo puede hacer no es muy difícil que se diga y vamos con el número 3 Chucuan Corimíquero en otro video, pinpollo bendiciones